Subimos a nuestro canal de Instagram, a nuestra cuenta de Instagram, una realidad dicha por nuestra compañera Somaili sobre lo bella que es y lo dura que está. Y, pues es una verdad, si fuera mentira, ¿verdad? Y un seguidor escribió, Somaili está buenísima, pero el problema de ella es que la verdad es que se le nota de lejos la olla que tiene. Es un problema común, es un mal común, ¿eh? Ese día, yo estaba muy aburrida en mi casa, producto de mi licencia, y me había animado a crear una discusión con él. Luego en el grupo me dijeron, no, Lili, tranquila, tranquila, fiera. Aún así, hice una pregunta, ¿y por qué es un problema para ti que ella esté en olla? Porque eso fue lo que me llamó la atención, ¿verdad? Ajá. Y él me responde, el que es inteligente y ve a una mujer como Somaili, bella, preparada, va muy bien, y en olla, mantiene su distancia, ahí hay un maco. El día hecho. Las mujeres bellas y preparadas en este país no están supuestas a estar de Granada y sin ni uno, eso da hasta miedo. Estoy de acuerdo. Yo me pregunto a raíz de eso, y le pregunto a la audiencia masculina de este programa, de nuestro canal en Twitch y de YouTube, lo siguiente, ¿usted prefiere una mujer que esté buena y en olla, o una mujer fea y con cuarto? 531-9650, ¿qué prefieres tú, una mujer que esté buena y en olla como Somaili, o fea y con su cuarto? Te voy a decir algo. Dígame. En mi caso, gracias a Dios, me tocó una mujer bonita y con cuarto, con mi novia, pero en el caso de tu pregunta y tu escenario, yo la prefiero fea y con dinero. La prefiero fea y con dinero porque lamentablemente, por ejemplo, tenemos el caso de Somaili, que hace Somaili con ese bello cuerpo en olla. No tiene lógica, lo que él dice tiene lógica. ¿Cuál es la lógica de lo que él dice? Pero yo quiero que me define la olla. La lógica es la siguiente. Defíneme olla. Oigan. Cien mil, cien mil es con olla. ¿Tiene un Audi ahí abajo parqueado? Ay. ¿Un Mercedes? No. Tengo ya. ¡Oh! Ese cuerpo, ese flow. Ah. Ese flow. Es para andar en una Mercedes. No da para andar en un Nissan Demio. ¿Y por qué? No es Mazda, es Mazda. ¿Quiénes decían lo que yo ando? Cállese la boca. Tienes que decir. Yo no hice cuál es tu carro. Yo inventé una marca pensando que... Esa era. El diablo. Nissan Demio no existe. Pero... Solamente por si no... No, no, por si no lo sabía, el Nissan Demio no existe. Mazda, Mazda. Ok, gracias. Hay un Mazda Demio. Oye, oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Dígame. El cuerpo de Somali, el flow de Somali y de las mujeres que son comparadas a ellas. Ah, de las mujeres. No están hechas para andar en un carrito chiquito. Están hechas para abarcar el gran asiento de un Audi, de un Mercedes. ¿Sabes por qué? Porque esa es la lógica. La pulcritud, la educación. Saludos a tus padres, bien hecho. La pulcritud, la educación de Somali, la limita. Es que yo sigo sin entender tu lógica y la lógica de la persona que escribió eso. Entra ahora a mi.olifan.com, vamos a registrar. No, es que yo quiero saber qué relación, hombres, por favor. ¿Qué relación guarda la belleza con los cuartos? ¿Y por qué usted prefiere, en el caso de usted, una mujer fe con cuartos y no una mujer linda? Buenas. Dímelo. Muy gracias. ¿Qué prefieres tú? Es que, oye, es que no hay lógica porque el aspirante llegó lo que escribió a eso. Usted está más desgranado que Somali. Que obvio. Ahora, estamos viendo que una joven emprendedora que está comenzando, o tiene un tiempo comenzando. No esperemos un audio, un Mercedes, o qué sé yo, hay que chingachín. Ahora, el pana que escribió eso, que no mire para allá, porque ahí no hay coherencia de lo que él dice. Es lo que está buscando una pachapiada. Eso es. Espérate, no te vayas. ¿Cómo tú la prefieres, entonces? ¿Fue ahí con cuartos? Ah, se fue. Te voy a decir lo siguiente. Ajá. En vez de tú que lo sea más o más, Lady, que porque está en olla, tú sabes lo que tú deberías hacer. Tú dices, ella está en olla como yo. Déjame girarle. Porque esta es mi chance de atención, hombre, con olla. A este nivel en que ustedes están, pueden girar. No podemos tener dos en olla, lindo. Dos en olla, no. Dos personas en olla, no. Yo debo de buscar mi complemento. Adoni, Adoni. Dale, dale. Ambas. RD es el único país donde para tú darte una mujer que está en olla, tú tienes que estar montado. Sí. Y tenerlo de todo. Oye, Somalia. ¿Pero qué en olla? Oye. ¿Pero qué me definen? Tiene razón. Tenerlo de todo. Tiene razón. Y en verdad, honestamente, yo siempre vivía en olla. Yo he tenido mujeres que están en olla y con cuartos. Y muchas veces, eso es un arma de doble filo, señores. Porque me ha pasado, es mi caso, mi caso y mi experiencia, que cuando una mujer tiene más cuartos que tú, te pone el menos. Eso no es verdad. Ey, ¿qué yo acabo de decir? Su caso. Su caso. ¿Qué yo acabo de decir? Pero yo puedo también... Sintoniza Cultura Radio. También es mi opinión y digo que es mentira. Dime, Eric. Tú no puedes decir que es mentira el caso de él porque tú no viviste el caso de él. Los casos de Adoni son especiales. Pero vuelvo, vuelvo, vuelvo. Los casos de Adoni no son especiales en ese sentido. Te voy a decir por qué. He visto muchos casos y también he estado en situaciones a muy temprana edad donde me han tirado al menos porque usted tiene su cuarto y yo te he desbaratado. Mujeres. Sí. ¿En este país, República Dominicana? Sí. Mike. Sí. Tu situación con mujeres. Me ha pasado. Mira a Somaly. Somaly tiene un perfil de que debería estar en un Ferrari. El día. Esperando en un carrito pequeño ahí, chocándolo cada rato. Entonces... Yo no lo choco. En un Nissan. ¿Qué tú prefieres? La pregunta de Lili. ¿Qué tú prefieres? ¿Es una mujer bella y en olla o fea y con cuarto? Bueno, particularmente yo la prefiero bonita y en olla y que los dos logremos emprender juntos. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! En la vida real, la historia terminaría en bonita y en olla y después cuando corone con otro tigre con cuarto, no es suelta. Eso no es verdad. No, no, no. Mujeres que están buenas no coronan juntos en pareja. Mujeres que están buenas quieren un tigre con cuarto. ¿Tú lo has dicho aquí? No. Usted lo ha dicho aquí. Somos le iban a encontrar lo que se nos ha dicho aquí. Nada menos ya yo sola. ¿Sí o no? Pero lo acabas de decir a mí mismo. Pero lo acabas de decir que me voy a ir a hacer. Entonces, viste. Es que no podemos haber dos en olla. Esas mujeres. Exacto. No, a mí no me señales. Silencio. Pero Lili no ha dicho nada. ¿Tú sabes que es lo que me gusta? Silencio. ¿Tú sabes que es lo que me gusta? ¿Tú sabes que es lo que me gusta? Que ella está diciendo a la Clara. Ayer lo está diciendo a la Clara. Que ella no está dispuesta a vivir el proceso mío. ¿Quién dijo que no? Yo dije que no. ¿Tú dijiste que no podemos estar juntos dos en ten olla? Pero que me definan la olla. Ah, ahora me va a venir con filosofía. ¿Cuánto tú tienes en los bolsillos? Ahora me va a venir con filosofía. No tengo nada en los bolsillos. Yo tampoco. Ya. Ten olla. Así. Ten olla. ¿Los dos están en olla? Y al final de mes. ¿Eh? Al final de mes. Yo que sé como 20 mil pesos. En olla. En olla también. Ah, lo bueno. El goyo con el periodo. Dime. Cuéntame. Óyeme, no hay una vaina más humillante. Que una mujer bonita con cuarto. Porque me ha tocado. Déjenla, cuéntame. Ahora bien. ¿Cómo yo la prefiero ahora mismo? Después que yo he vivido ya mis experiencias en cuanto a una mujer fea con dinero y otra bonita y sin dinero. La prefiero fea y pobre. Y como dijo un joven ahí, que esté junto. Porque mire, hermano. No es fácil. Fea y pobre. Gracias. Espérate, 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 no. O sea, fea y pobre y crecer. No, no, cierre. Aló, aló. Te fue. Tienes que decirlo rápido. Dios. No puedes estar diciendo que no cierre. Que se cierre de una vez. Es que yo me... Ya yo lo acostumbré. O sea, fea y pobre. Él la prefiere fea y pobre. Porque ya ha vivido con mujeres bonitas y con cuartos. Mi amor, los hombres... Es que yo nunca había esa opción. Yo nunca dije feo y pobre. Él crea... Oye, me llevan... Él crea una nueva categoría. Una nueva categoría. Me preocupa esa categoría. Fea y pobre. Aló, buenas. Dímelo. Hello. Buenas. Buenas. Se fue esa. 531-9650. Pregunta, Lili. ¿Cómo usted la prefiere? Fea y rica o bonita, bella, preciosa y en olla. Ese tema viene a propósito de que a Somalia en las redes sociales le dijeron una mujer tan bella y en olla... Es un problema. Es un problema. A lo buenas. Demonios. Dime. Buenas. Pero mi hermano, ¿va a hablar o va a seguir en esa? Tiene que bajar el radio. Dios. Buenas noches. Fue con su cuarto porque es bonita, a todo el mundo le va a estar tirando y si es pobre le pueden llenar de soja. Gracias. Oye, mira esa lógica que tuvo. Fea y con cuarra. Claro, que bonita a todo el mundo le va a estar tirando. Y con olla le llenan los ojos. Oye, eso para mí tuvo cierta lógica. ¿A aceptado? Tú, desde tu olla explica, ¿no te llenan los ojos los hombres? No. No. ¿Qué es lo que te llena a ti? El cariño. Ay, pero lo dijiste como muy bajito. A mí me encanta. A mí me encanta como ella está como los chivos. Como los chivos saltando de una loma para otra. Primero dice que dos gente en olla no cuentan juntas. Sí. Después dice que sí, que ella sí puede vivir el proceso mismo en olla. Ajá. Y después que lo que quiere es cariño. ¿Qué es lo que tú quieres? Un cariño lleno de buenas cosas. Buenas. Hello. Buenas cuentas de banco. Dime. Buenas. Si cualquiera lo logra. ¡Aló! Es que se restaba la otra línea. Sí. No sé, eso es el cornú de seguro. Buenas. Buenas. Dímelo. Hello. Güey, te está cortando. Está llamando en Santo Domingo Este. Buenas. Hello. Dímelo. Bueno, yo la prefiero fea y con cuarto. Porque no hay una cosa más cuerda con una mujer linda que cuando se consigue dinero le suelta en banda al hombre. Eso es cierto. ¡Wow! Gracias. Palabras de vida. Buenas. ¿Qué es lo que está pasando con estas mujeres? Dime. Ajá. Claro, oye, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres que tienen que ser muy pobres, ¿tú sabes por qué? Porque al final del día dicen, ah, yo quiero un hombre que tenga, que esté empoderado, que quiera avanzar, que tenga ambición, pero cuando tú tienes esa presencia de ambición, que tú lo que estás comiendo es roco huevo, no te miras ni siquiera para darte lo bueno un día. La verdad. Eso es lo que pasa. ¿Y cómo te lo prefieres? Y entre, Joan, pero tú tienes a los oyentes, mi amor, mira. Calibrado. Que no... No dejen ni... Que ellos llegan, dicen lo que tienen que sí se va. Se va. Yo yo sabía. De seguro tú te tienes la... De seguro tú te tienes la... De seguro tú te quieres la bomba porque tú le cuelgas a los oyentes. Claro. ¡Wow! ¡Qué guau! ¡Qué bacano, eh! A mí me encanta cómo el doblató para su lado. Mira el ratrerillo, ¿cómo se llama? ¡Vá, vá, vá! No, mire, mire, váyese de ahí. Últimas llamadas, 531-9650. Propósito de la olla de Somaly. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo usted la prefiere? ¿Fea y con cuarto o que esté buena y en olla? Adonio, al final tú dijiste que tú la prefieres fea en olla, ¿verdad? Eso fue lo que tú dijiste. Dígame, explico un caso que yo no lo creo. Hay que darle un micrófono inalámbrico para que vaya. Sí, es verdad, es verdad. Dale. Vamos a invertir en eso. Mira, mi opinión final es, hombre, te voy a dar un consejo, no te metas con una mujer que tenga cuarto o más cuarto que tú. Al final del día, por más que te quieran ayudar, hey, es mi opinión. Ah, ok. Por más que te quieran ayudar, por más de que, uy, que está todo bien, a la primera pelea te van a sacar, oye, mira, de cualquier forma te lo van a sacar en cara. De verdad. Gracias. Claro. ¿Cómo hay hombres también que te sacan en cara? ¿Verdad? Aguántese, Jamie, cálmese. Continúa. Entonces, estamos hablando de la mujer. Hay de todo en esta vida. El tema de la mujer, ¿verdad? Ok. Continúa la idea. Entonces, mi opinión de mi hermano, construya su imperio, si usted, bueno, no todas las mujeres son así, pero si usted encuentra una mujer que tenga, oye, igual que usted de granada, pero que tenga aspiración y misión, quédese con esa, no importa si sea fea o sea bonita. ¿Oye? Gracias. Muchas gracias. Somale, al final, tú, ya que estamos hablando de ti desde tu olla, ¿qué es la opinión que tú das? No, pero el olla, ¿por qué dicen que yo tengo olla? ¿Cuál es la opinión? ¿Por qué me veo como una mujer en olla? Eso fue un oyente, una persona en Instagram que te vio y dijo, Somaly es bella, hermosa, despamparante. Su único problema. Es la olla. Le vuelo olla. Mira, yo debo, mira, yo voy a sonar, y eso va a sonar extraño, pero señores, el dinero se ve. Sí, sí. Cuando una gente tiene dinero, eso se le, mire mi hermano, hay gente, es tantal, es tantal, es tantal, es tantal, es tantal, hay gente que no tienen cuarto y parece que tienen dinero, o sea, aparentan tener dinero. Hay gente que tú lo ves y tú dices, como que coño, se le ve como que tiene su dinero. Ahora, el que tiene cuarto de verdad, mire, por sencillo que usted lo vea, mire, yo te tipo se le ve en los cuartos, en la cara, él puede andar con una samurai, con unos pantalones rotos, todo sucio, lo puede, tú ves limpiando vidrio y tú dices, ese está limpiando vidrio porque quiere, porque el dinero, varón, a usted se le ve, o sea, es el semblante, es un brillo, que lamentablemente, aparentemente, Somaly ni yo tenemos. Claro. Que yo sé que lo tenemos. ¿Por qué tú te incluyes? ¿Por qué tú te incluyes? Por ejemplo, mira, tú voy a decir algo, tú voy a decir algo, yo voy a Eri, Eri tiene cara de olla, Somaly tiene cara de olla, Mai tiene cara de cuarto, Lili tiene cara de cuarto, Adoni es multimillonario, tú ves, tú ves, por ejemplo, Lili tiene cara de dinero, huele que no sea rica, pero la realidad es que Lili tiene cara de dinero, y conozco gente que están desbaratados, mira, están muertos, y pintan cuartos, Adoni, cuando yo conocí a Adoni, cuando yo conocí a Adoni, yo creía que Adoni era un popi, de verdad, un popi emprendedor, joven, emprendedor, pero popi, o sea, rico, rico, no, 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 de verdad, o sea, un popi de una familia que es rebelde, que quiere ser artista. De lo que fuma marihuana, Iván. No, 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 de esos no, 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 de lo que. Fuma marihuana en un acto de arrepentida. Cuando refiere artista, es el estar en el ambiente del artista, a gente te entiende, y que se había independizado y había tirado para la onda. Y después que te diste cuenta, es que en vez de coger paliquiela para la paca de pobre, coger para la paca de los popi. No, porque él es el que habla de su olla, yo, si él no dice que él está en olla. Sí se quedará callado, él vendiera como que millonario, pero es cuando hable la boca. Es más, es tanto así, es tanto así, que él, aún cogiendo bello, que bárbaro, que inteligente este tipo, él, en lugar de estar manejando y vaina, coge su bello para no coger lucha, ¿para qué tú vas? Y que en vez de ese que el Mercedes coger, de seguro, de seguro lo ve ahí afuera cogiendo carro público, y dice, de que, oh, con mil de esos muchachos, mira, cogiendo carro público a las dos de la noche, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él se quiere sentir bien? Hay gente así, ¿con cuarto qué hace eso? Sopérense, señores. Hay gente con cuarto que tiene para comprarse un carro y se anda en olla, a lo mejor. Es verdad, es verdad. Esa es mi, yo te voy a decir mi impresión. Para finalizar. Un saludo para mi jefe que está en sintonía. ¿Quién es tu? Eduardo Santos. ¡Oh! Sí, diablo, quise tirarme. Si las mujeres, si las mujeres, si las mujeres tienen cuarto, dan banda igual, son empoderadas. Es verdad, tienes razón. Dice él. Tienes razón. ¿Tu segundo jefe va por el taller, el de Roberto? ¡Uy! Pregúntale. No, su primer, él dijo su primer. No, yo dije, sí, yo estoy diciendo, el segundo jefe. No, ella es su jefe. Ajá, yo lo dije, es su segundo jefe. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Quién es el primero? Él es el primero, el único. O sea, yo estoy diciendo, su segundo jefe no fue el que comentó ahora. No, su segundo no, su jefe. Mi jefe. Su jefe, su segundo. No, su... ¡Ah! 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 ¡Ah!